La cuarta jornada de la Masters Division ya forma parte de la historia y en este breve vídeo vamos a recordar lo que sucedió en cada uno de los enfrentamientos. En el primer partido de la jornada, Pushing se medía a Unitec. Los de Rancor y compañía partían como claros favoritos, pero los chicos liderados por Chemz no se le pusieron nada fácil en ninguno de los tres mapas y fue un destello de calidad de Eric Boom en el Buscar y Destruir quien decantó finalmente la balanza para Pushing dándoles el 3-0 en el partido. El segundo partido de la jornada enfrentó a los portugueses de Paragon for the win contra los linces de X-Links. Paragon se rehizo de la estrepitosa derrota de hace una semana contra Ravens venciendo con total claridad a unos linces que no aparecieron en ningún momento del partido. El tercer partido de la jornada lo disputaron Kawhi Kiwis y Ravens, dos equipos de la zona media de la clasificación y en la que luchaban por engancharse en las posiciones delanteras. Ravens no desaprovechó la oportunidad de medirse a un equipo muy mermado por las ausencias de Aether y de Glykes para vencer con total claridad por 3-1 destacando sobre todo el partidazo descomunal de Maxxed. Y el último partido de la jornada fue el que disputaron Kilavid y Eternal, los dos equipos de la parte baja de la clasificación con cero puntos y que se acabaron llevando los Eternos con un 3-2 y gracias a una apoteósica undécima ronda del quinto mapa. Recordamos chicos que nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con una nueva jornada de la Masters Division.